El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, convocó ayer a una reunión de emergencia a comandantes de las Fuerzas Armadas. Estuvo con generales de alto mando y también con el ministro de Defensa. Así lo informaban ayer los medios locales. Un encuentro que fue de forma tanto presencial como virtual. El motivo ha sido el informe publicado por el Ministerio de Defensa brasileño sobre la fiscalización al sistema electrónico a votación, donde quedó plasmado que no excluye la posibilidad de existencia de fraude o inconsistencia en las máquinas de votación electrónica y en el proceso electoral de este año. El reporte destacó las fallas en estos sistemas y todo eso ocurre en momentos en que aún hay seguidores de Bolsonaro que protestan por su derrota en este balotaje. La segunda vuelta el 30 de octubre pasado y por eso piden la intervención de las Fuerzas Armadas para mantener a Bolsonaro en el cargo. Y en forma paralela, el presidente electo Lula da Silva llamó a terminar con estos discursos golpistas. Sobre todo, y esto es muy relevante, después que las propias Fuerzas Armadas corroboraran la veracidad del resultado de la segunda vuelta. Luego, cuando comenzó a hablar sobre la lucha contra el hambre en Brasil durante una reunión con aliados políticos en la capital, ahí en Brasilia, se emocionó hasta las lágrimas. Escuchemos. Quiero decirles a todos que si al final de este mandato todos los brasileños están tomando café, almorzando y cenando una vez más, habré cumplido la misión de mi vida. La cuestión es que nunca esperé que el hambre regresara a este país. Nunca. Jamás. Bueno, lo que habla del hambre es real el tema de que hay un mayor, se ha elevado el índice de pobreza en Brasil y que tiene que ver como efecto de la pandemia, también la crisis a nivel internacional, a nivel inflacionario y sobre todo los efectos que tienen que ver con el conflicto bélico que se libra ahí en Ucrania. Y el punto de Lula es bastante llamativo porque él efectivamente durante su gobierno redujo drásticamente porque era su primera promesa de campaña en esos años. El hambre, la pobreza extrema y lo hizo a través del auge de las materias primas de entre el año 2003 y el 2010. Sí, ahí veíamos a un Lula bastante conmocionado, muy emocionado. Él es muy carismático, por lo tanto, de hecho, analistas dicen que es de los líderes latinoamericanos más carismáticos y que generan una cercanía. Vemos ahí como la gente lo abraza, realmente lo sienten como una persona que le creen, le creen, lo sienten cercano. Por lo tanto, también a eso indica los altos niveles de popularidad del propio Lula, ahora ya futuro presidente de Brasil. Ahora, Lula también en este mismo evento exigió también, podríamos decir que contraatacó un poco con el actual mandatario Bolsonaro, y le exigió que tiene que pedir disculpas no solamente a él, sino que a todo Brasil por todas sus mentiras. Y eso justo calza con lo que tú estabas mencionando al inicio de este tema, Marían, de este descrédito del sistema de votación, de la posibilidad de sembrar las dudas, finalmente, de si existió o no existió fraude en las elecciones brasileñas, considerando que Bolsonaro durante toda la campaña, hay que decirlo, continuó con este discurso de descrédito del sistema de votación, levantó sospechas de que era posible que ocurriera un fraude, y no sé si tú lo recuerdas, pero antes, antes de que ocurrieran las elecciones, él intentó, llegó a amenazar, incluso, con que las elecciones no se iban a celebrar, si es que finalmente el voto no quedaba plasmado en una papeleta, en una papeleta física, algo que fue rechazado en el Congreso en su minuto. Por lo tanto, de la misma forma que otros, también, otros líderes en sus campañas, han estado sembrando esta teoría del fraude, la verdad es que a Bolsonaro no le fue muy bien en esta elección, y menos, tampoco contó con el respaldo en ese minuto del propio Congreso. Claro, y lo que estamos viendo ahora es un fallo fotográfico, prácticamente, de empate, donde se ve a un país completamente polarizado, dividido entre el 49% y el 50,1%, créeme, que es un empate técnico, prácticamente, y gobernar de esa manera, sobre todo, en momentos en que aún el Jair Bolsonaro no reconoce la derrota. ¿Vamos a continuar ahora en Argentina?